Yo creo que el doctor no necesita mucha presentación, sin embargo podemos decir como quienes lo conocemos sabemos que es un increíble ser humano, un científico incansable en la investigación que ha aportado mucho al mundo. Y en esta ocasión él ya es miembro de nuestro claustro doctoral, él ya es doctor honoris causa del gremio de la salud, entonces él recibe un título que no se otorga todos los años, es el máximo título honorífico que otorga el claustro doctoral solamente algunas personas. Y en reconocimiento a su incansable labor a favor de la humanidad en el área de la medicina celular, recibiendo así esta solemne investidura, le nombramos doctor de doctoris honoris causa en su caso. Ahora vamos a pasar a la investidura. Recibe este birrete, el cual sirve para distinguirte con dignidad y orgullo con el grado de doctor honoris causa. Recibe estos guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar tus manos en tu trabajo, en tu escritura, sean distintivo también de tu altísima dignidad. He aquí el libro abierto, para que abras los secretos de la sabiduría. Ahora he lo cerrado, para que dichos secretos según convenga, los guardes en lo profundo de tu corazón. Te doy la facultad de enseñar, comprender e interpretar. Ahora bien, por las facultades y los estatutos que nos confiere la Universidad Ejecutiva del Estado de México, te nombramos, Guadalupe, doctor de doctores honoris causa en mano. Me parece importante compartirles que dentro de nuestro claustro doctoral solamente contamos con dos doctores de doctores, y él es el segundo. Doctor Guadalupe, de verdad es un placer y un honor que sea parte de nuestro claustro y que sea el segundo. Antes de darte las palabras, quisiera decirte hermano, que te quiero mucho, que te admiro, y que cada vez que te veo no solamente aprendo de ti, sino que cargo mi espíritu de la energía del Creador, porque siempre lo he visto en tus ojos. Eres un hombre al que admiro, al que respeto, y que si la humanidad estuviera llena de gente como tú, el mundo sería otro hermano. Estoy muy emocionado, las piernas me tiemblan. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido aprender a leer a los 12 años, por nacer y crecer en la montaña. Darle gracias a mi madre por haberme dado la vida sin haberle pedido y haber muerto para que yo naciera. Gracias a mi padre, porque nunca le conocí maldad alguna. Gracias a mis hijas Miriel, Miriam Guadalupe y Alejandra. Las amo. Gracias a mis hijas Gracias a mis hijas por hacerme parte de su familia. La mesa directiva, Pedro, Marcela, Camilo y todos ustedes que están aquí. Los amo con el corazón. No sé qué decir. Gracias a todos. No se me podría pasar, por supuesto. Darles las gracias a la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Antonio Juárez, doctor José Levy, que no pudo venir, la doctora Rosalia Baun, Yadria Baun. David Raúz. Muchas gracias. He encontrado en el dolor a mi mejor maestro después de haber estado desociado. Y aquí a maravillosos maestros como el doctor Joaquín González Aragón que está aquí presente y que aprovecho para dedicarle este premio también. Y a otras personas maravillosas que se han alineado que Dios que Dios ha puesto en mi vida para salir adelante en todo. Entre ellos David Fernández de Ceballos y Alejandro Mercado Osorio. Muchas gracias por estar aquí a todos. Los amo. Gracias. 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 ¡Suscríbete!